Nuevamente, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, reiteró su rechazo al cobro del IVA en colegiaturas y en la compra y venta y renta de las casas habitación, particularmente de viviendas de interés social. Durante una gira de trabajo por el municipio de Villaflores, Chiapas, el mandatario chiapaneco sostuvo que este tipo de impuestos afectan el bolsillo de las clases medias y populares. Por ello, expresó su desacuerdo con la aplicación del Graven e hizo un llamado para que la reforma hacendaria conserve su espíritu de lograr que paguen más los que ganan más. Posteriormente, Velasco Cuello entregó apoyos económicos con una inversión de más de 7 millones de pesos para recuperar los cultivos en más de 5.646 hectáreas, beneficiando al desarrollo socioeconómico al mismo número de productores y familias de los municipios El Parral, La Concordia, Villacorso y Villaflores. El jefe del Ejecutivo Estatal precisó que con estas acciones se refuerzan los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tienen como principal esencia combatir la pobreza y la marginación que aqueja a muchas familias que viven en el campo. Gracias por ver el video.